Tanto amor Una trampa del destino conocerte Sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos el mundo se dividió Sentí la indecisión de hogar, mi amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigos y como amantes no El amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigos y como amantes no Yo seré para ti lo prohibido el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer Pero no a tener el amor que sueñas Entre dos el mundo se dividió Sentí la indecisión de hogar, mi amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigos y como amantes no El amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigos y como amantes no Yo seré para ti lo prohibido el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer Pero no a tener el amor que sueñas Como amigos y como amantes no Como amigos y como amantes no Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez tu dueño Como amigos y como amantes no Porque el destino a ti te puso en mi camino Y yo te amé Como amigos y como amantes no Seré tu mejor amigo Pues ser tu amante no quiero Oh, 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 oh Música Como amigos y como amantes no Todo el amor que viví contigo Todo el amor que viví contigo Y el cariño me lo llevo Como amigos y como amantes no Yo seré tu amor prohibido Seré tu amigo porque tu amante no puedo no Como amigos y como amantes no Como amigos y como amantes no Lo nuestro no puede ser Ya no voy a retroceder Como amigos y como amantes no Hoy te tengo que pedir Que sigamos como amigos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina